Me han dicho a mis amigos que en la tele presentan un concurso de bailar Yo cojo a mi pareja de la mano y el tiempo ahora vamos allá En el camino encuentro a muchos niños, la cosa ya se empieza a animar Y juntos y felices ya se alejan, a cien por hora, andando a mar A cien por hora, salgo a la pista y en medio de toda la gente yo soy el primero y voy a ganar A cien por hora, fuego las manos, los pies, la cabeza y todo mi cuerpo se entrega y no puede parar A cien por hora A cien por hora Si quieres que yo sea tu pareja, más tiempo tú tendrás que practicar Y cuando todo tengas preparado, a cien por hora, me llamarás Iremos más felices por la calle, que al vernos todo el mundo se dirá Seguro que esos chicos han ganado y a cien por hora, se marchan ya A cien por hora A cien por hora Salgo a la pista y en medio de toda la gente yo soy el primero y voy a ganar A cien por hora Muevo las manos, los pies, la cabeza y todo mi cuerpo se entrega y no puede parar A cien por hora A cien por hora A cien por hora A cien por hora A cien por hora